¿Cómo se ha incubado el odio frente a quienes no coinciden conmigo? ¿Cómo se ha incubado el odio frente a quienes no coinciden conmigo? ¿Cómo se ha incubado el odio frente a quienes no coinciden conmigo? ¿Cómo se ha incubado el odio frente a quienes no coinciden conmigo? ¿Cómo se ha incubado el odio frente a quienes no coinciden conmigo? ¿Cómo se ha incubado el odio frente a quienes no coinciden conmigo? ¿Cómo se ha incubado el odio frente a quienes no coinciden conmigo? ¿Cómo se ha incubado el odio frente a quienes no coinciden conmigo? ¿Cómo se ha incubado el odio frente a quienes no coinciden conmigo? Gracias por ver el video.